En las últimas horas de la pasada jornada, se comenzaba ya a saber quiénes serían los candidatos a la presidencia elegidos dentro de cada partido en estas elecciones internas 2014. Luis Lacalle Pou fue indudablemente la sorpresa al superar en la interna del Partido Nacional al senador Jorge Larrañaga, quien fuera el favorito hasta los últimos días. Lacalle alcanzó un 54,5% con 163.339 votos, mientras que Jorge Larrañaga alcanzó un 45,5% con 146.042 votos. Lacalle Pou, en el discurso final que se mezclaba con los festejos de haber ganado las internas, expresó que cuanto más arriba se está en la sociedad, se tienen más obligaciones y menos derechos. La barra más joven, con la cual hacíamos terapia de grupo, con la cual nos fuimos enamorando más de este proyecto, la tienen claro, de que quien habla en este momento, las pulsaciones del corazón son, ni se lo imaginan, la sangre está corriendo bien fuerte. Pero no hay lugar para la euforia en la actividad de gobierno y en la actividad política. Hay lugar para paz, hay lugar para alegría. Pero hemos dicho hasta el cansancio y les pido que nos hagan acordar siempre. Cuanto más arriba se está en la sociedad, se tienen más obligaciones y se tienen menos derechos. El favorito del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, no fue sorpresa, ganando las internas del partido por un 84%, con 171.298 votos, frente a un 16% de Constanza Moreira, con 31.791 votos. Después de consolidarse como el candidato único del Frente Amplio, Tabaré Vázquez anunció 10 medidas de gobierno que apuntan a fortalecer los puntos débiles del Frente Amplio. Se profundizará el uso de las herramientas del gobierno digital para que en consonancia con el proceso de descentralización, todos los trámites públicos pueden ser iniciados y seguidos mediante internet. Se promoverá la inclusión digital de todos los ciudadanos, entre otras herramientas, con la entrega de una tablet gratuitamente a cada jubilada y jubilado del Banco de Previsión Social. Fijaremos como objetivo para el final del periodo de gobierno que el 100% de los estudiantes del ciclo básico lo hayan condenado, que el 100% de los estudiantes de 17 años estén en el sistema educativo y que la tasa de ingresos de la enseñanza media sea como mínimo del 75%. El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberri, será el candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Así fue expresado por las votaciones de estas elecciones internas, donde él mismo se destacó con un porcentaje del 71%, con 70.049 sufragios, ante un 29% con 28.602 votos del candidato a Morimballe. Bordaberri expresó que el mensaje de las urnas ha sido a favor de la renovación y del cambio en el Uruguay. Les agradezco enormemente a todos los que nos apoyaron y asumo el desafío y el honor con una enorme alegría, pero enorme alegría, pero también con mucha responsabilidad. Siento que el mensaje de las urnas hoy ha sido a favor de la renovación y del cambio en el Uruguay. Los uruguayos también están votando por un nuevo liderazgo. Y un nuevo liderazgo no es solamente cambiar nombres, sino el nuevo liderazgo es hacer cosas distintas, acciones distintas. Y vaya si en este tiempo y en esta campaña todos los que están acá, todos juntos, hemos hecho cosas distintas, hemos propuesto acciones distintas y vamos a seguir haciéndolo en los meses por venir. Gracias por ver el video.